¿Cuántas veces se ha encontrado usted dando vueltas en la cama sin poder dormir, aún teniendo sueño? Y así le pasan horas y horas en la madrugada. Es muy difícil. El 40% de la población mundial tiene problemas para dormir o conciliar el sueño. Situación que se ha agravado en estos últimos años, según estudios. Llame el canal, nos amplíen tu salud a propósito de conmemorarse hoy el Día Mundial del Sueño. Los adultos necesitan de 7 a 8 horas de sueño cada noche para estar bien descansados. Sin embargo, la mayoría duerme menos de esa cantidad de horas. Dormir bien tiene un sinnúmero de beneficios que nos ayudarán a ser más productivos y más saludables a lo largo del tiempo. Entre ellos, incrementa la creatividad, ayuda a perder peso, te hace estar más sano, mejora la memoria, protege el corazón, reduce la depresión. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que debemos seguir para un buen descanso nocturno? Vaya a dormir a la misma hora cada noche. Levántese a la misma hora cada mañana. Evite las siestas después de las 3 de la tarde. Manténgase alejado de la cafeína y el alcohol por la noche. Haga ejercicio con regularidad, pero evite hacerlo 2 a 3 horas antes de la hora de acostarse. No coma una comida pesada en la noche y no utilice el celular o la televisión antes de dormir. Consulta con tu médico o con un especialista si sientes que tus problemas para dormir empeoran, pues es importante tomar medidas a tiempo. En tu salud, Jamel Canan.